La saludamos a Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás? Paulo Vilouta y Nurian por acá. Buen día. ¿Qué tal, Paulo? Nurian, buen día. ¿Cómo anda, caballero? ¿Qué día largo, duro, complejo, de confrontaciones, no? Fue un día muy duro y, bueno, la verdad es que triste también por... ...sentí que estábamos muy cerca de ganar esa votación, que para mí era clave, y se nos fue por muy poquito. ¿Qué hace el gobierno? Porque yo tanto en jubilación, en ley bases y ahora, digo, un gobierno débil numéricamente hablando en la Cámara, sin gobernadores, sin diputados, fuertes en cuanto al número, sin intendente, logra armar estos rompecabezas. ¿Cómo se logra esto? ¿A través de acuerdos, a través de entrega de futuras situaciones para gobernadores, para diputados? ¿Cómo lo logra? Porque realmente tiene una habilidad llamativa en esto, ¿no? Bueno, a ver, primero, a partir de un acuerdo con Mauricio Macri, que eso fue lo que estuvimos viendo en las últimas 48 horas. Sí, en los dos casos. Que es lo que le da la base para poder después ir a buscar individualmente con algunos gobernadores o que le responden directamente a ellos, como en el caso de los tucumanos. Esa es la explicación. Después, obviamente, están siempre los rumores. Vos te imaginás que si cinco diputados votan exactamente lo contrario, sin que medie ninguna explicación, se disparan los rumores. Sí, es llamativo, ¿no? Porque en ese contexto también... Y mucho, porque además, yo te iba a decir esto, el mismo día que se anuncia que esos cinco diputados se van a dar vuelta, se anuncia que otro diputado radical de la provincia de Entre Ríos renuncia a su banca para darle lugar a un diputado que... Te escucho con una dificultad. Se había comprometido a vos. Te escucho con algún corte. ¿Estás en algún lugar? Porque era el llamarme por WhatsApp. Ah, claro, te llamaron. No, 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 pero me llamaron por WhatsApp y eso muchas veces depende... Sí, te escucho con interferencia. Probamos esto y si no te vuelvo a llamar. A ver. Bueno, a ver, ahí se escucha mejor. Ahí está mejor, sí. Bueno, te decía que le habían pedido a un diputado que renuncie y le cambiaron su banca por un lugar en la represa de Salto Grande con un salario de 10.000 dólares por mes. En su lugar asumió una diputada del PRO y votó a favor del gobierno. A ver, es obvio que lo hicieron renunciar antes de la votación para tener un diputado más. Y así hay muchas prácticas que van tiñendo, lamentablemente, estos acuerdos con sospecha. Vos sos un tipo pensante, no estás en esa trinchera berreta que para mi gusto no sirve para nada. Yo digo, nos perdimos dos oportunidades porque más allá de los vetos que desagradan en jubilación y en educación, no veo nadie que tenga una propuesta superadora, que diga, che, los jubilados van a estar mejor a través de un plan o las universidades van a tener un camino. Siempre estamos en esta historia como de decadencia, de pelea, y bueno, gané yo y disfruto que perdiste vos. Noto un nivel flojo. Más allá que auspicio que el Congreso está trabajando como nunca. Este año no pararon un día. Y eso me parece interesante. ¿No hay otra salida, otro camino, donde podemos lograr algo para decir, che, la Argentina, este sector está mejor, o esto lo arreglamos, o sacamos guita de acá y la ponemos allá? ¿Vamos a seguir siempre con esta locura? Lo que pasa, Pablo, es que el gobierno propuso una agenda de ajustes solamente. No propuso una agenda para modificar ni las jubilaciones ni la universidad. De hecho, nosotros trabajamos con propuestas para modificar tanto las jubilaciones como el financiamiento universitario a partir de un consenso entre varios partidos. Nosotros votamos un proyecto que habían trabajado los radicales y el bloque de Pichetto, no era un proyecto propio. La intención, primero, en recuperar parte de lo que se había perdido con los jubilados, pensando también cómo hacer para que si mañana la Argentina crece, los jubilados puedan recuperar en el tiempo, de manera responsable, sin generarle gastos que la Argentina no puede pagar. Y con el tema de las jubilaciones, a partir de algo obvio, que es que no se estaba planteando un gasto nuevo o un aumento de salario, sino una recomposición salarial, porque estaba pasando algo, y está pasando algo que es muy grave, que es que como le congelaron los salarios desde noviembre del año pasado de los docentes universitarios, perdieron contra la inflación. En las paritarias sacaron menos que la inflación y menos que el resto de los empleados estatales. Muchos de ellos empezaron a renunciar a su puesto de trabajo, y hay decanos, por ejemplo, que salieron a decir que estaban perdiendo casi el 10% de la planta docente. Entonces, este proceso es un proceso que, a ver, no va a mejorar a la universidad, pero la va a empeorar muchísimo. Entonces, por eso nosotros decíamos, es muy importante que el gobierno entienda que no estamos frente a un gasto irresponsable, porque no estamos frente al aumento de una partida presupuestaria, sino estamos frente a la necesidad de recomponer, recomponer salarios para evitar que se dañe más lo que funciona bien. Porque la verdad que la universidad, por ejemplo, en la Argentina, tiene muchas cosas para mejorar, pero es de las cosas que mejor funciona, Pablo. Sí, yo coincido con vos, también aprovechemos la oportunidad, lo que está mal, porque viste que ahora están, hay auditoría, no hay auditoría, hay alumnos fantasma, no hay alumnos... Digo, a la gente la vuelve loca, porque viste, son dos opiniones, y cada uno agarra la que le gusta. Si yo soy de mi ley, voy con mi ley, si yo no soy de mi ley, voy con los rectores. Y la verdad que esto, algunos desde la neutralidad tendrán que decir, acá miente el presidente, acá mienten los rectores, acá dice la verdad el presidente, acá dice la... Sí, es una cosa, pero desquiciante, vivimos así. Acá está Nuriam, que te saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Buen día. Preguntarte primero si pensás que esto va a tener una modificación en el presupuesto, ¿cómo sigue? Porque en verdad no hay nada resuelto por ahora y puede ser un conflicto en el que además se reparen otros conflictos, se entiende que funcione como paraguas de otras cuestiones que todavía no están resueltas, y puede ir escalando. Sí, puede pasar. Yo no sé cómo va a reaccionar la comunidad educativa, pero probablemente las reacciones sean muy diversas, y probablemente eso lo lleve al gobierno a tener que reflexionar, porque históricamente en la Argentina el movimiento estudiantil ha sido muy fuerte y en general ha dado batallas muy largas. O sea, puede ser un conflicto este que se extienda mucho tiempo si el gobierno no entiende que el ajuste que está proponiendo sobre las universidades no es el camino. Porque una cosa es plantear, como decía Paulo, una auditoría. Que auditen todo. Si encuentran actos de corrupción, a la justicia. Todo, pero que vayan a la justicia. Si tienen cifras o si tienen datos, que se presenten a la justicia. Porque también los funcionarios públicos no pueden ir a la televisión a denunciar este tipo de cosas y después no ir a la justicia. Yo, por ejemplo, lo leía a Macri en el Twitter que sacó antes de ayer hablando de la Universidad de Buenos Aires y haciendo referencia al año 2015, al año 2016. Mirá, Pablo, las instituciones son neutrales, pero la conducción de la Universidad de Buenos Aires era aliada de Mauricio Macri en el 2015, en el 2017, en el 2019, en el 2021 y en el 2023. Y fueron juntos, digamos, prácticamente te diría en todas las elecciones de la ciudad y co-gobiernan con ellos la ciudad de Buenos Aires. Entonces, viste, a ver, para que se entienda. Sí, sí, sí. Si vos tenés reparos cílicos, o tenés información, lo que tenés que hacer es ir a la justicia, porque si no parece que, viste, si están enfrente tuyo, son todos corruptos y son todos oscurros. Pero si están cerca tuyo, o si los cooptaste, o los compraste, o los trajiste para acá, ya son de la fuerza del cielo. Eso es lo que nos va. Te quiero preguntar, corriéndote un poquito de este tema, del escándalo del audio que trascendió ayer entre el apoderado del sector de Lustoy y Jacobiti, que pidió alterar el resultado de la elección de la UCR en la provincia de Buenos Aires el fin de semana. No, no lo escuché, pero me da pena, porque yo creo en los partidos políticos, y lamentablemente que los partidos políticos aparezcan, viste, en estas discusiones. Hoy nadie sabe quién es el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Porque todos son carácteles. No, y esto es una cuestión terrible. Corregime el número, viste. Dame una ayudita con el número. No, es así. No, no, es una barbaridad. Digo, de Lustó, porque encima, en un momento en el que Lustó, digo, tiene un lugar importante en la Unión Cívica Radical, está cuestionado desde muchos sectores. Digo, ¿cómo lo es? Bueno, supuestamente perdió la elección, ¿no? Y sí, la perdió. Bueno, pero eso lo tiene que hablar. A ver, yo tengo origen radical, formación radical, pero hace más de 10 años que no soy parte del radicalismo. Así como cuando me preguntan por la interna del peronismo, digo, lo mismo, yo no estoy afiliado al PJ, te tengo que responder lo mismo, puedo hacer un comentario general, pero no me puedo meter en la interna del radicalismo porque yo no estoy afiliado a la UCR. Está bien, igual esto tiene que ver con la política, no sé si con el radicalismo, ¿no? Sí, sí, pero es la vida interna de un partido. Sí, pero al ser la vida interna de un partido, yo lo que te puedo decir es que, a ver, yo sí veo y percibo que los partidos políticos son cáscaras vacías que necesitan ser recuperadas porque son herramientas positivas para la Argentina y para el país, si es que funcionan como deben funcionar. Si funcionan como caja de resonancia otros quilombos o para resolver otros problemas, bueno, entonces el problema ahí se agrava porque entonces eso aumenta el descrédito de la sociedad con la política. Esto lo tienen que resolver los radicales. Qué pichín usted, porque con esto me tira abajo la interna radical y me tira abajo el quilombo Cristina Fernández que quiere ser presidenta otra vez del PJ y Axel y toda esa historia. Es que, a ver, la vida interna de los partidos justamente es interna y los partidos políticos la tienen que resolver y quienes tienen que opinar sobre eso son los dirigentes que la protagonizan o los militantes que llevan adelante estas internas. Después, bueno, yo no soy periodista, Pablo. Ah, bueno, yo siempre fui una persona de centro izquierda. De hecho, mientras yo sentía que el radicalismo era un partido de centro izquierda progresista, me sentía cómoda ahí. Cuando tomaron la decisión de acordar con Macri y de girar su línea histórica, obviamente me fui. Yo me siento cerca de un esquema mucho más nacional y popular, mucho más progresista, que lo que busca básicamente en la Argentina es construir un país mucho más productivo y más justo, digamos, ¿no? O sea, hoy esos debates, lamentablemente, están opacados por estos otros que estamos dando. Y en tu sector hoy, ¿qué ves? Porque más allá que digas, bueno, no me meto acá, no me meto allá, ¿estás más a favor de los cambios generacionales, más cercano al tema de la historia y toda esta cuestión emocional que gira? No, 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 claramente yo creo... La Argentina sale discutiendo el futuro. Ah, para adelante. Y obviamente que siempre para adelante y yo creo que lo que hay que buscar acá en la Argentina, además, es un acuerdo de unidad nacional porque finalmente son importantes los partidos políticos porque lo que hay que buscar es una síntesis. Hoy lo que te digo parece muy lejano, Pablo, porque lamentablemente las peleas, la bronca, bueno, y todo este tipo de cosas hacen creer que en la Argentina solamente se puede vivir en pelea, en conflicto, y bueno, y obviamente es como el clima de época eso. Pero yo tengo la esperanza y trabajo para eso, que en algún momento la sociedad llega a la conclusión que la pelea permanente, la polarización, la fragmentación, la lucha-muerte como si el otro fuese un enemigo al cual hay que aniquilar, no conducen a nada. Y la verdad es que los países salieron, pongo el caso yo siempre, de Israel del 85 y de Argentina del 2002, cuando lograron acuerdos de unidad nacional entre los distintos sectores políticos para fijar y balizar un sendero de desarrollo y de estabilidad. Ojalá. Yo voy a trabajar siempre para que haya un esquema de unidad que le permita a la Argentina volver a la normalidad. Para vos, Cristina, ¿puede volver al escenario político, digo, así, no? En cargos, en diputados, liderando el partido justicialista? No, pero son dos cosas distintas. A ver, que ella sea presidente del partido justicialista no necesariamente indica que vaya a ser candidata electoralmente en las próximas elecciones. Y como te digo, además de que no es mi partido político, encima no es mi distrito, porque yo soy de la ciudad de Buenos Aires y sería una doble situación meterme en la linterna de un partido político que no es el mío y en un distrito que tampoco es el mío. Pero me da la sensación que la discusión en los próximos meses y con los argentinos va a estar más puesta en el futuro que en el pasado. Más en el futuro que en el pasado. Ahí está la respuesta. Cómo se fue igualmente por la tangente. Hoy está iluminado y eso que durmió poco, ¿eh? Pero está iluminado. Sí, durmí poco. Se darán cuenta. No solamente durmí poco, sino que ayer fue mucha tensión. Ayer fue un día muy tensionante. Sí, muy largo. Muy tensionante. Porque además llegamos con la sensación de que el resultado efectivamente estaba abierto y que la moneda estaba en el aire. Y bueno, lamentablemente no pudimos evitar este veto que yo creo que es muy dañino para la Argentina. Una más. Y si te me vas también por la tangente en esta, me rindo. No hay más. Digo, ¿crees que con la postura que tomó Macri con sus legisladores en la votación de ayer, Macri se está poniendo un poco en el lugar que en su momento le dio al radicalismo, pero para este gobierno? O sea, ¿Macri es a Milley lo que el radicalismo fue al macrismo? No, porque creo que Milley es un jugador completamente diferente y que todo lo que se construye alrededor de él es diferente a lo que se construyó en otro momento. O sea, a ver, yo con las diferencias que puedo tener con Macri me parece que es incomparable con Milley en términos de cómo articulaba los diálogos y los consensos y cómo hablaba con el resto de los actores. Podía ser obviamente un dirigente con una ideología muy clara, muy disruptivo, pero me da la sensación que la costa... A ver, te lo voy a poner de otra manera. Nunca vi, nunca vi que después del apoyo de un dirigente a otro, como fue el caso del tuit que sacó Macri después de la reducción a las jubilaciones, en ese mismo momento quien recibía el apoyo lo insulta al que lo apoyaba. Nunca lo vi. O sea, esto es absolutamente inédito. Macri saca un tuit diciendo apoyo al presidente Milley el recorto a las jubilaciones en un gesto inédito, inédito de solidaridad política porque nadie hace algo así sabiendo que lo que va a hacer es prorratear con Milley el costo de una medida muy impopular y al día siguiente o al mismo día Patricia Bullrich y el propio Milley lo salen a matar a Macri. Nunca lo vi, nunca lo vi. Como tampoco vi que fue lo que pasó ayer que cuando se anuncia que hay un acuerdo político entre el gobierno y Milley se filtre que cada uno de ellos se acusó mutuamente o se amenazó mutuamente de la posibilidad de tener que ir a recorrer Comodoro Pi que fue lo que contó Eduardo Feynman que parece que uno le dijo al otro bueno vos vas a tener que ir a Comodoro Pi y el otro le contesta tu primo va a tener que ir nunca lo vi porque además en una reunión de dos está claro que les interesó a ellos que ellos se filtre y si hubiese sido mentira lo que dijo Eduardo cosa que no creo y estoy casi te diría prácticamente seguro hubiese tenido que alguno de los protagonistas por lo menos sacar un tuit desmintiendo lo que pasó cosa que no salió entonces en la era de los trolls y la velocidad de la información y que se yo no salió motivo por el cual no logro entender como es que esto se produjo porque pareciera ser que se pusieron de acuerdo mandaron el mensaje que era la última prueba de amor y después salieron a decir que en algún momento uno de los dos podía acusar judicialmente al otro no tiene antecedentes históricos Pablo es un amor raro es un amor raro vamos a ver cómo sigue muy raro muy raro pues vos me decís che, ¿cuál es tu pronóstico de la relación Macri-Millay? y no tengo la mera idea porque esto que te estoy contando no pasó nunca no, no, no no podés saber es un amor extraño pero bueno veremos qué pasa en la tercera hasta ahora los del PRO están muy enamoradizos te mando un abrazo grande Leandro el gusto de siempre abrazo chau chau el señor Leandro Santoro diputado no